Las volcaduras de tractores representan la mitad de las fatalidades en los ranchos. Este tractor está preparado para mostrar lo que sucede en una volcadura. Probablemente el conductor habría muerto aplastado en menos de 1.4 segundos. No es tiempo suficiente para reaccionar, mucho menos para saltar. Estos son .4 segundos. Empieza. Un tractor diferente en una situación diferente, con el mismo resultado. Un operador muerto. Hay una solución. Este tractor está equipado con un sistema de progresión antivuelcos. También tiene un cinturón de seguridad para el conductor. Escuche esto. Nunca se ha reportado una fatalidad por volcadura si el tractor está equipado con un sistema de protección antivuelco y el operador usaba el cinturón de seguridad. Nunca. Lo voy a repetir. Nunca se ha reportado una fatalidad por volcadura si el tractor está equipado con un sistema de protección antivuelco y el operador usaba el cinturón de seguridad. Nunca. Vea usted mismo la protección que tiene el operador con el sistema de protección antivuelco y el cinturón de seguridad. Es responsabilidad del operador hacer todo lo posible para reducir las posibilidades de volcadura. Por ejemplo, cuando tenga que trabajar en una ladera, mueva las ruedas traseras y delanteras a la posición más ancha posible. También coloque contrapesos o lastres en el tractor y las chantas. Para ayudar a mantener el centro de gravedad bajo y centrado, reduzca la velocidad, mantenga los implementos laterales montados cuesta arriba. Evite caer con las ruedas delanteras en baches o agujeros cuando va colina abajo o topar con los obstáculos con las ruedas que van colina arriba. Si se siente incómodo conduciendo el tractor por una ladera, ésta puede estar demasiado pronunciada para trabajar con seguridad y debe de cambiar su ángulo. Si necesita dar vuelta colina arriba, hágalo lentamente. Si la estabilidad es un problema, dé vuelta colina abajo lentamente. Si el tractor tiene una cargadora frontal, puede provocar que se vuelque si lleva su carga demasiado alta en una ladera o si conduce demasiado rápido con una carga. Otra causa de las volcaduras del tractor es conducir demasiado cerca de una zanja o una cuneta o conducir en una carretera pavimentada a un acotamiento muy blando. Es peor si ha caído mucha nieve o si está oscuro. Usted podría no saber exactamente dónde está la orilla de la carretera e inocentemente salirse de la orilla. O puede haber una piedra grande o un tocón que podría causar que su tractor se levante sobre las ruedas traseras y se ruede. Muchos de los tractores actuales están equipados con controles GPS. Reducen la gran parte del largo trabajo de manejar un tractor en línea recta. Pero en el momento que usted más quiera usar el sistema GPS es cuando no debe de usarlo. Es cuando usted está cansado y soñoliento. Es muy probable que se quede dormido y siempre es peligroso. Use el sistema GPS para ayudar a reducir la carga de trabajo, pero nunca como sustituto para dormir. Incluso los conductores experimentados y cuidadosos, agricultores realmente excelentes, pueden meterse en problemas. Usted nunca puede llegar al punto donde pueda decir con confianza que no necesita protección antivuelco. Casi todos los tractores, incluyendo los tractores de bajo perfil, necesitan protección antivuelco y cinturón de seguridad que debe de usarse. Si usted trabaja en una huerta, viñedo o campo de lúpulos, el tractor puede tener un sistema de protección antivuelco que se puede plegar para no dañar los árboles o enredadera. En el momento en que pasen los árboles, lúpulos o viñedos, deténgase y eleve el sistema de protección antivuelco. Ha habido muchos accidentes fatales en huertos de frutas cuando el operador bajó el sistema de protección para conducir entre los árboles y no lo volvió a elevar. Si su tractor no tiene sistema de protección antivuelco o está usando un tractor sin elevarlo, no use el cinturón. Los cinturones de seguridad están diseñados para mantener su cuerpo dentro de la zona de protección. Los vuelcos laterales no son la única manera en que el tractor puede volcarse. Los vuelcos hacia atrás también son muy comunes y a menudo fatales. Un vuelco hacia atrás puede suceder en menos de tres cuartos de segundo y el tractor podría incluso estar inmóvil. La única protección es instalar un sistema de protección antivuelco y usar el cinturón de seguridad. Otra causa común es enganchar la carga demasiado alto, como alrededor del eje trasero. Use la barra de remolque. Si el tractor arranca y rueda hacia atrás haciendo alto repentino puede volcarse. Use la velocidad más baja y no la cambie mientras sube por la pendiente. Un vuelco hacia atrás puede suceder si las ruedas se atoran en la nieve o en el lodo. Si se queda atorado, échese de reversa. Conduzca alrededor de las angas y no a través de ellas. Hemos estado hablando sobre los principales accidentes con los tractores, pero usted se puede lesionar gravemente tan solo al bajar del tractor y no poder trabajar durante meses. Puede sufrir lesiones en la muñeca, un brazo, la cadera, una pierna o un tobillo, o la más devastadora, fracturarse el hueso del talón al caerse o saltar de los escalones del tractor, o bajarlos de dos en dos. Suba o baje los escalones como lo haría en una escalera. Use el sistema de tres puntos, dos manos y un pie, o dos pies y una mano. Siempre deben de estar en contacto con los escalones o las agarraderas. Siempre suba o baje los escalones de frente al tractor. Nunca baje de espaldas. Use las agarraderas. Es muy simple. Si no sigue estas sugerencias, pueden destruir su capacidad para trabajar. Un agricultor siempre tiene trabajo y siempre tiene plazos que cumplir, pero sin importar lo que tenga que hacer, deben de prevenirse los accidentes. Para prevenir fatalidades en volcaduras, el sistema de protección de antivuelcos debe de estar en su lugar y el operador debe de usar el cinturón de seguridad. Cuando trabaje en una ladera, reduzca la velocidad, expanda las llantas, mantenga la carga baja y use pesas para mejorar la estabilidad, pero no sobrecargue el tractor. Si se siente incómodo trabajando en una ladera, esta puede ser demasiado pronunciada para trabajar. Baje la ladera lentamente. La mejor manera de trabajar en una ladera pronunciada es subirla de reversa y bajarla de frente. Para prevenir vuelcos hacia atrás, enganche solo en la barra de remolque. Use la velocidad más baja y no cambie la velocidad mientras conduce en una pendiente. Manténgase alejado de las zangas y cunetas. Tenga cuidado al conducir en la nieve, esta puede ocultar peligros. Esfuércese para permanecer despierto si está manejando con un dispositivo GPS. Siempre suba y baje los escalones de frente al tractor.